... porque tiene un peso específico. ¿Quieren saber cuál es el peso? ¡Sí! Vamos a poner el valor. Y la báscula nos dice... ¿Cuánto? ... que tiene ligeramente más de 5 kilos. ¡Oh! Así que no va a estar fácil. ¡Y comenzamos! La grúa con el equipo verde. Ustedes son... ¡Losotros somos los... ¡Pero parados! Somos en la posición del primer. ¡Vamos! ¡Vamos a dejar! ¡Listo! ¡Vamos! Con tus pies acuéstate boca arriba, Ernesto, por favor. Y hagan espacio para la cabeza. Ahí. Ahí está. Únicamente con tus pies derechitos... ... tienes que pasar la pelota a tus manos... ... y con tus manos a los pies de tu compañero. ¿Listo? ¡Ay, buen! ¡Pies derechitos! ¡Y se vale! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Pero parados! ¡Bien! Tienen que hacerse las piernas. Tienen que hacer presión entre las piernas. ¡Ahí, presiona! ¡Aprieten, aprieten! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Haciendo un gran esfuerzo! ¡Oh! ¡Oh, no! Lo siento, cacharro, pero no puede rodar el balón. ¡No puede rodar! ¡Es de los pies a las manos! ¡Vamos, cacharro! ¡Pieta todo! ¡Fuelta! ¡Cómo se puede empujar, mira! ¡Eso es, se empujan! ¡No se caiga! ¡Bueno, que no se caiga rodando! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ya ves el turno de Tania! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Aprítelo! ¡Va! ¡Voy! ¡Suéltalo! ¡Va! ¡5 kilos de balón! ¡Pieta bien! ¡Está bueno! ¡Recuerda que las manos no se pueden apoyar! ¡Uy! ¡Aprítelo! 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 ¡Pero qué buena comida me aventó yo! ¡Viste fuerte! ¡Una otra! ¡Vamos a la otra! ¡Y lo tiene! ¡Y pasan a la siguiente etapa donde está el puente del batallón! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Toma tu balón! ¡Toma tu balón! ¡Vamos! ¡Ay, voy! Ahora, aviéntalo Ernesto de manera que pase todo el batallón! ¡Vamos! ¡El resto! ¡Vamos! ¡Y se vale! ¡Ahora ven saltando al batallón! ¡No! ¡Saltando, saltando! ¡No te puedes apoyar en ellos! ¡En medio salta! ¡Eso! ¡Ahora ahí vuelve a lanzar el balón! ¿Por abajo? ¡Lo tiras por abajo y tú también pasas por abajo! ¡Vamos Ernesto! ¡Eso! ¡Vamos con los parados! ¡Allá va por abajo! ¡Es el turno de Estania! ¡Ahí voy yo! ¡Ay no! ¡No tanto! ¡No! ¡Oh! ¡No se por abajo! ¡No! ¡No lo puedo! Sí, todo bien, ¿no? ¡Primero salto este! ¡Vamos, Estania! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me traje! ¡No pasa nada! ¡Sania! ¡Nada más fueron dos! ¡Otra vez por arriba! ¡Vas! 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 ¡Sobanita! ¡Brikito y sobanita! ¡Brikito! ¡Voy a tener! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ata! ¡Oh! 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 ¡Es que está muy difícil así! ¡Date el balón! ¡Ay sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! 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 Ahora es el turno del equipo.